Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10, edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto a Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Richly. A ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Ahora, pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy viernes. Envuelto en llamas fue encontrado el cuerpo de una mujer de identidades conocida la mañana de este viernes en un predio baldío del barrio Rosario Murillo del municipio de Cévaco, en Matagalpa. Las imágenes son terribles. Pues es el cuerpo de una mujer que fue encontrado envuelto en llamas en un predio baldío, exactamente de la entrada a la báscula, un kilómetro al sur, en el barrio Cristo del Rosario, del municipio de Cévaco, en el departamento de Matagalpa. Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce. ¿A qué hora fue que la encontraron? A las 5 de la mañana, dicen que miraban y ahí pasaron la gente. ¿La vieron pasar? Sí, vieron pasar a la gente, a la gente, a la muchacha que estaba ahí quemándose. La miraron desde las 5 de la mañana. Esa es la información, pues, que se sabe. ¿Y ahí recién te la vieron que estaba prendiendo fuego? Ajá, agarró fuego. ¿Qué se desconoce? ¿Le habrán prendido fuego ya viva? A saber, no se sabe exactamente qué conocería. El macabro hallazgo se dio a eso de las 5 de la mañana de este viernes, cuando unos trabajadores que se dirigían a laborar hacia una arrocera pasaron por la zona. Al principio, creían que se trataba de una quema de maleza. Sin embargo, aproximándose a la escena, vieron el cadáver de la mujer completamente quemado. Del barrio no es. Del barrio de aquí. El Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional llegó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes a este caso, que ha causado conmoción y asombro en los pobladores, pues aseguran que es la primera vez que sucede un hecho como este. Con colaboración periodística de Eduardo Montenegro, Yarick Sacalero, Acción 10. Con lesiones en su cuerpo, quedaron dos jóvenes motorizados después que el vehículo que conducían impactara a una joven que se movilizaba en una bicicleta la tarde de este jueves en una comunidad de Palacahuina, Madrid. Un accidente de tránsito que se registró en el sector de Limón, ubicado en la comunidad de La Tuna, Palacahuina, Madrid, dejó como resultado a dos personas lesionadas que venían a bordo de una motocicleta. El incidente ocurrió cuando una joven identificada como Guadalupe venía a bordo de una bicicleta, donde esta se cruzó un paso peatonal, siendo embestida por el conductor de la motocicleta. Es que la muchacha se cruzaba para acá y la moto venía por aquel palo, a ella bien le daba lugar de calar. Si la moto hubiera venido despacio, pero como viene a alta velocidad, la alcanzó a agarrar y la revolcó ahí. Trabajaba una en la cabeza y reventaba la nariz, el labio partido, y el otro iba a raspones por todo. Ahí miro que pasan desconectados, no respetan. Y eso ahí tienen que, prácticamente esas rayas blancas que están ahí, eso es un alto, ahí tienen que bajar velocidad. Porque no saben en qué momento le pueden cruzar un peatón. Otros conductores que iban pasando por el lugar, inmediatamente auxiliaron a los que venían a bordo del vehículo de dos ruedas, enviándolos en un carro hacia el hospital de la ciudad de Somoto. Mientras que la ciclista solo resultó con pequeños golpes en su cuerpo, siendo esta enviada al centro de salud de Palacahuina. Al lugar del hecho, llegaron agentes policiales, quienes investigan las verdaderas causas del percance vial. Les informó Hagriel Rivera Cornejo. Nueve individuos deberán responder por delitos de peligrosidad ante las autoridades de Granada. Los detalles con Yorleni Cordonero. Las autoridades policiales de Granada presentaron en conferencia de prensa a Freddy Antonio Reyes Cano como presunto homicida del ciudadano Julio César Güete. Crimen registrado el pasado 10 de mayo en la ciudad de Granada. Preso por homicidio en el municipio de Granada, Freddy Antonio Reyes Cano. En perjuicio de Julio César Güete Álvarez, que en paz descanse, a quien agredió con un gesto contundente y era provocando la muerte delito cometido el día viernes 10 de mayo del 2024 en el barrio Campo de Aterrizaje, de igual manera los altos mandos policiales informaron sobre la captura de varios individuos acusados de cometer presuntos delitos de abigeato, abuso sexual, amenazas de muerte y abastecimiento de droga. Cuatro presos por abigiertos en el municipio de Granada, Eddie Jesús Centeno, Jorge Rafael Centeno, Arlen José Meneses Reyes, José Crisanto Meneses Reyes. Dos presos por abastecidores de droga en el municipio de Granada, Bayron Javier Tercero López. En el municipio de Didiomo, Derwin Aníbal Mena Mejía. Droga incautada, 18.9 gramos de cocaína. Presos por amenazas de muerte en el municipio de Granada, Guillermo Davis Centeno, Araica. Presos por el delito de abuso sexual en el municipio de Granada, Dayton José Cabrera Ojo. En total fueron nueve las personas capturadas la última semana como parte del Plan de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Granada. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Yorlen y Cordonero, Arreola, Acción 10. Meteorólogos del INETER indican que persistirán las lluvias en el territorio nacional durante las próximas horas. Sin embargo, predominará un ambiente muy caluroso con temperaturas entre los 34 y 37 grados Celsius. Continuarán las lluvias en el territorio nicaragüense durante este fin de semana. Se esperan en horas de la tarde y noche, sin embargo, predominará un ambiente muy caluroso. Así ha sido informado por los meteorólogos del INETER que detallan que una vaguada persiste entre el sureste de México, la península de Yucatán y el noroeste norte de Nicaragua, así como la zona de convergencia intertropical entre el suroeste del Mar Caribe y el sur de Nicaragua. En el reporte del clima del Observatorio de Fenómenos Naturales, indican que para este fin de semana se esperan altas temperaturas en promedio de 34 a 37 grados Celsius. Se mantiene localizado un sistema de baja presión con circulación hacia el noreste de la República de Cuba, teniendo poco desarrollo durante los próximos días. Mientras tanto, sobre Centroamérica tenemos las corrientes del Monzón que van circulando cerca de las costas del Pacífico de Nicaragua como también entre Costa Rica y Nicaragua. Al mismo tiempo tenemos localizado una onda tropical que viene circulando del Atlántico hacia las antillas menores para las próximas 48 horas. Para el día de mañana mantendremos siempre la circulación muy cercana, siempre las corrientes del Monzón, como también la circulación de este sistema de baja presión entre la zona del sur de Nicaragua y Costa Rica y circulando sobre el Pacífico generando algunas condiciones de lluvia. Mientras tanto, que la onda tropical se mantendrá delante de las antillas para el día domingo. Mientras para el día sábado mantenemos también similares las condiciones como hay un poco más de intensidad de lluvia debido a estas corrientes del Monzón circulando sobre Costa Rica ingresando estas nubosidades del sistema de baja presión generando condiciones de lluvia con tormenta eléctrica en Jalapa, Río Blanco, La Libertad, San Carlos, Estelí, Managua, Masaya, Rivas como también en las zonas de Nueva Segovia y Madrid y León y Chinandega. Para el día domingo mantenemos lluvias también en horas de la mañana en la zona del litoral del Pacífico manteniéndose más fuerte en la zona de Estelí, Jalapa, Madrid, Nueva Segovia y la zona de La Libertad de Chontales y la zona de Managua y Masaya. Los expertos señalan que en algunas zonas las lluvias podrían ser con mayor intensidad y acompañadas con tormentas eléctricas ligeras en varias partes, vientos de dirección noroeste a variables con 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de 25 a 35 kilómetros por hora en tiempo de lluvias. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. El dispositivo fue creado recientemente para ayudar a personas tetraplégicas. Durante un ensayo realizado en Suiza se logró que la mayoría de los participantes recuperaran la movilidad de sus manos y brazos. Veamos. Tu brazo llévalo como tocando hacia tu hombro y ligeramente lo vamos a mover con cuidado. 43 de 65 pacientes con lesión medular cervical lograron recuperar parcialmente el control de sus brazos y manos gracias a la novedosa herramienta. Recientemente un grupo de expertos de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos dio a conocer que tras la creación del dispositivo médico para personas con problemas de movilidad se lograron buenos resultados durante el primer ensayo. Los especialistas en neurología que lideraron el estudio explicaron que los participantes tenían problemas de movilidad en sus extremidades superiores debido a lesiones en la médula espinal. Sin embargo, la mayoría recuperó la fuerza, control y sensibilidad. Los pacientes calificaron la experiencia como un cambio de vida debido al impacto que tuvieron en sus rutinas diarias. Pero, ¿cómo funcionó dicha herramienta? Fue creado por el Instituto Federal de Tecnología de la USANA, Suiza y se encarga de suministrar corriente eléctrica de manera no invasiva a la médula espinal, usando electrodos sobre la piel. El dispositivo que únicamente debe ser colgado sobre el cuello facilita la modulación de neuronas, se indica en la investigación publicada en la revista Nature in Medicine. Aunque se necesitan de más ensayos, este es el primero de su tipo en la historia que demuestra seguridad y eficacia para mejorar la recuperación de pacientes tetrapléjicos, según los autores. Christopher Guevara, Acción 10. La donación de órganos es considerado como el mayor acto de amor entre los seres humanos. En la siguiente nota, un especialista explica los criterios de viabilidad que se consideran para ser un donante vivo y los consejos post-proceso médico. Gracias. 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 Es importante porque de esta manera nosotros podemos ver si ese órgano que vamos a trasplantar tiene menos probabilidad de ser rechazado. Preparación psicológica. Los pacientes deben de prepararse, tanto las personas que van a recibir ese órgano, porque obviamente ellos tienen que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, antes un paciente tal vez no se cuidaba de la hipertensión, no hacía ejercicio, no tenía una dieta saludable. Hay que preparar a esa persona porque va a tener una segunda oportunidad. Y la persona que va a donar, estamos claros de que está donando una parte importante de su cuerpo. Si hablamos desde el punto de vista de los riñones, o sea, está dejando el 50% de la función renal para que otra persona esté bien. Entonces, tiene que estar preparado psicológicamente para saber que se tiene que cuidar, que muchas cosas que hacía o que hacía medias va a tener que cambiar para estar bien y preservar esa función que a él le está quedando. Cada día, en promedio, 17 personas mueren esperando un órgano en Estados Unidos, según la red de obtención y trasplante de órganos. Los especialistas refieren que un donante puede vivir muy bien a largo plazo una vez se desprende del órgano, al tiempo que recomiendan informarse y someterse a varios procesos de evaluación para no comprometer la salud o incluso llegar a morir prematuramente. Christopher Guevara, Acción 10. Antes de irnos a publicidad, una placa de moto número M220332. M220332, repito, M220332 fue extraviada en las inmediaciones del barrio San Judas. Si usted tiene información, puede traerlas a las instalaciones de Canal 10, se dará recompensa. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Repatrian el cuerpo de un nicaragüense que falleció en España tras intoxicarse con productos químicos en su centro de trabajo. La familia reunió 10 mil dólares para poder traerlo a su pueblo natal en Boaco y darle cristiana sepultura. Denise Antonio Hernández, de 35 años de edad, falleció intoxicado a los tres meses de haber llegado a España. El ciudadano había viajado con el sueño de poder darle una mejor calidad de vida a su familia, pero lamentablemente ocurrió la tragedia. Cuatro meses después del deceso, su familia pudo repatriar su cuerpo hasta la comunidad mombachito del municipio de Camuapa, en el departamento de Boaco, de donde era originario y donde se llevan a cabo sus honras púnebres. El día que le dieron la noticia fue un dolor, o ahora estamos, pero por lo menos hoy ya vamos a dormir y vamos a pensar que ya está descansando, debía de estar. Sí, agradecerle a Dios por todo, por la fuerza que nos dio y porque aquí estamos. El nicaragüense falleció tras intoxicarse con productos químicos en su centro de trabajo. Se conoció que ese día también laboraba junto a él su esposa, quien logró recuperarse. Los análisis que da el médico dice que fue con bióxido de carbono. Él trabajaba en albañilería, pero donde él estaba parece que ahí no había luz, entonces lo que tenían era esa planta para alumbrar. Me parece que según dice que él prendió la planta, o la señora, pues ellos prendieron la planta para alumbrarse en la noche que no había luz. Me imagino que se acostaron cansados y se durmieron. ¿En el cuarto era que durmieron? Sí, se durmieron ahí en el cuarto, ahí dormían ellos y la planta estaba por ahí cerca y ese es el bióxido que los afectó. Seguir el caso hasta la última porque todavía hay una duda, no está bien aclarado el caso, pues porque no sabemos, también en la indemnización, no sabemos si los patrones, pues qué pasó con eso, pues no se sabe. Según había un juicio el 17, pero hasta ahí sabemos, no tenemos más información. Sus familiares agradecieron a todas las personas que aportaron para poder recaudar los 10 mil dólares y traer los restos a su pueblo natal. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Heidi Solorzano, Acción 10. En otros temas, nace un cerdo con aspecto de humano en una comunidad del municipio, el Tumaladalia, departamento de Matagalpa. El insólito caso ha causado asombro a sus dueños y vecinos. Una cerda parió en una finca de la comunidad del Tumaladalia en el departamento de Matagalpa. Una camada de 10 lechones y solamente uno, a diferencia de sus hermanos, nació con facciones que lo asemejan a un humano. El cerdito tiene unos protuberantes ojos que en nada se parecen a los que caracterizan a su especie, lo que ha causado asombro a sus dueños y vecinos del lugar. El médico veterinario Ian Carlos Torres explica que este tipo de deformaciones ocurren cuando dos animales con la misma sangre son cruzados genéticamente. Los problemas de malas formaciones siempre se da por una consanguinidad o con un problema que viene en descendencia de la misma familia donde se involucra. Por ejemplo, en este caso, dos cerdos de la misma línea o la misma descendencia. Un ejemplo, papá, mamá, se combinan y esto a largo plazo te puede generar unas malas formaciones. Ya sea en la primera cadena o primera parte de línea genética donde vas a tener el primer parto o hijos de la descendencia de todos estos partos que vienen de la misma familia. ¿Qué malas formaciones te puede generar? Desde eso, desde aparición de rostros desfigurados, que nosotros por lo que conocemos el rostro humano lo asociamos a que tiene un rostro humano. Sin embargo, pues las malas formaciones consisten en eso. No necesariamente te puede dar el rostro humano, te puede dar una figura, incluso de algo que no conocemos hasta el momento y simplemente no lo asociamos con nada porque no lo identificamos con algo que se parezca. Entonces no necesariamente tiene que ver esto el hombre. Descarta que ese nacimiento insólito ocurra por un caso de zoofilia, que es una conducta o trastorno sexual en la que una persona sostiene relaciones sexuales con animales. Realmente, si hablamos ya de genética, el ADN del humano no se puede adaptar al del animal. ¿Qué significa? Si aquí hubo un caso de zoofilia, lógicamente no pudo haber ni un embarazo aparte de un hombre hacia la cerda o mucho menos haber compartido su línea genética. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un ADN que está compartido con una especie. Incluso el ADN más cercano que tenemos nosotros al del hombre es el del mono y aún así no logramos compartir en el sentido de una reproducción porque no se puede. Es cercano, pero no se puede. Entonces, en este caso, el cerdo, lógicamente nosotros como personas lo asociamos a que realmente aquí hubo una mano de una persona y que realmente pasó eso. No, realmente no es así. La ciencia te lo ha comprobado que realmente es simplemente una mala formación. Torres además señala que en muchos casos los animales con deformaciones son rechazados por sus madres. ¿El animal puede ser rechazado? Sí, puede ser rechazado. Recordemos que la madre tiene la sensación o la situación de poder sentir cuando un animal está sufriendo o cuando un animal no está bien de salud. Entonces, lo puede rechazar. El hecho de que un animal tenga mala formación también no está ligado a que el animal vaya a morir de inmediato. Hay animales con mala formación y viven muchísimos años con una vida normal simplemente que se adapta con la mala formación. El pasado mes de abril nació en una finca del municipio del Sauce, departamento de León, una cerda hermafrodita. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Conocer las condiciones de las familias que viven en los puntos críticos de Juigalpa es el objetivo de las visitas que están desarrollando una vez por semana los miembros del Comité Nacional de Prevención y Mitigación y Atención de Desastres. Más detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. Los integrantes del Comité Municipal de Prevención a Desastres Naturales recorrieron el punto crítico de Juigalpa que se ubica frente a La Chosa, salida a Managua y ese sector es vulnerable a los deslizamientos de tierra. Esto es parte del plan de visita a los diferentes puntos críticos del municipio de Juigalpa. Como ustedes saben, este punto es un punto de derrumbe, un punto crítico. Se les dio a ellas las indicaciones que hay que estar alerta ante cualquier situación para mientras el Comupred se activa. Entonces, y todo bien, gracias a Dios. Las cosas las hacemos preventivamente para que no lamentemos después. Los miembros del Comupred recorren los puntos críticos de Juigalpa una vez por semana para conocer las urgencias de sus pobladores. Siempre hemos estado dispuestos a darle seguimiento a los sucesos naturales que nos suceden, pero ahora más que nunca estamos comprometidos a estudiar cada uno de los puntos para poder preparar una respuesta objetiva y real. Estamos trabajando día a día dándole el seguimiento, ¿verdad? Lo que es el plan Invierno Seguro. El día de ayer, como comentaba el compañero Gerson, estuvimos ahí en el cauce, ¿verdad? Viendo la obra de mitigación que estamos realizando ahorita para evitar lo que es un poco, ¿verdad? Lo que es la indignación de ese sector del barrio Torugarte. Hasta esta semana, los integrantes del Comupred han visitado los puntos críticos anexo a Lector Ugarte, Barrio Dirienjen, Paigua y Santa Clara. Les informó Marvin Antonio. Continuando con más noticias, padres de bebés trillizas que nacieron recientemente en el Hospital Berta Calderón de Managua, piden ayuda a la población ya que son de escasos recursos y necesitan solventar las necesidades de las recién nacidas. Son como un jardín, un primavera. Trillizas originarias de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, nacidas el 17 de abril de este año 2024 en el Hospital Berta Calderón de Managua, fueron dadas de alta después de que éstas estuvieron ingresadas tres meses para que en el parto no se tuviera riesgos. Tengo bastante, salí de la casa, tengo sobre cinco meses para que salí embarazada a los más, pero me siento agradecida porque como ya salí de esto. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo. Los progenitores de Giselle, Malay, Mariela, Sugei y Maciel Cristina Gradiz Matei, luego de tener esta gran sorpresa y que debido a la larga estadía en el centro hospitalario capitalino no han podido trabajar, están necesitando de dinero, pan, perto, hayas húmedas, leche, panchas, entre otras necesidades. Yo le esperaba mucho y lo regaló a tres el Señor. Vamos a ver cómo hacemos, luchar para criarlo. Como bajo el recurso y vamos a luchar. Tienen un mes, gracias a Dios bien, agradecido con Dios. Lo siento como una bendición de Dios, pero al mismo tiempo necesitando ayuda para apoyarlo a Él. Ahorita todo lo higiénico, por lo menos toalla sanitaria, leche. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y espanto. Si usted quiere unirse a esta bendición de las trihizas segovianas, pueden hacerlo a los números telefónicos 8649-8391 y el 86234312. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Mazatepinos dan el último adiós a la mujer conocida popularmente como la gringuita quien participaba en todos los desfiles hípicos. Al ritmo de bandas filarmónicas, amigos y familiares dieron el último adiós en el cementerio de la comunidad San José de Mazatepe, a Rosa Hernández, conocida cariñosamente por los nicaragüenses como la gringuita, la cual se ganó el cariño de muchas personas. En cada uno de los desfiles hípicos que se realizan en cada uno de los departamentos del país, no podía faltar la presencia de la gringuita montada en su berlina. En muchas ocasiones recibió reconocimientos por parte de los clubes hípicos. Doña Rosa era habitante de la comunidad San José de Mazatepe. En esa misma comunidad, cada año para las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, realizaba la repartición de comidas, piñatas para los niños y organizaba el tradicional tope de toros. Por ese motivo, se ganó el corazón y respeto de todo un pueblo. Se le conocía como la gringuita, ya que trabajaba en Estados Unidos. Y cuando se júbiló, se vino a Nicaragua. Este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. Una joven de 23 años solicita ayuda de la población, ya que padece diversas enfermedades que la mantienen postrada en una cama y le impiden poder trabajar. Valiente es la palabra que describe a Magda Rosales, quien a los 20 años perdió la movilidad de su cuerpo. A ella tiene 3 años que ella padece de azúcar y a través de que ella ha padecido de azúcar se le ha ido complicando algo del páncreas. Tiene mes y medio que ya la operaron del páncreas porque le rebotó de líquido en los órganos y le hicieron ese lavado. Y ahorita, pues el martes, el 28 de mayo, tenemos una cita en el hospital Manolo para ver si le van a programar otra nueva cirugía porque ella tiene un quiste en el páncreas. Esta joven necesita de su apoyo para la compra de alimentos y medicinas. Quiero solicitarle ayuda a Víctor Rosales que me ayude con páncreas, valla húmeda, gasas, con un aparatito para el azúcar y que me ayude con abanico, tal vez con medicamentos. Yo soy hermana de ella por parte de papá. Yo estoy cuidando, como dicen, alojamiento porque ella no tiene más que solo a mi papá. Su mamá murió hace cuatro años y mi papá es una persona de 67 años, de tercera edad, ¿verdad, un señor? Actualmente es estudiante de tercer año de secundaria. Su fe está puesta en Dios que cumplirá su sueño de ser licenciada en contabilidad. Para brindar una mano solidaria a esta joven que ha demostrado valor, fe y optimismo ante las dificultades de la vida, puede comunicarse al siguiente número telefónico ochenta y cuatro treinta y dos sesenta y seis cero tres. O bien se puede dirigir a la siguiente dirección del campo deportivo, una cuadra al norte, media al este, en el barrio San Juan del municipio de La Concepción. Este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. Si usted desea apoyar a esta humilde joven, reitero el número telefónico ochenta y cuatro treinta y dos sesenta y seis cero tres. En otros temas, pobladores del barrio capitalino Cristo del Rosario desde hace veinte días sufren por la contaminación de aguas negras, pese a que la institución correspondiente ya intentó superar el problema. Aseguran que ya se registran personas enfermas por la contaminación de aguas negras. Hace veinte días, una empresa privada concluyó la instalación de tuberías de agua potable sobre la calle y sospechan que dejaron atascado de sedimento uno de los manjoles. Pese que la institución correspondiente se presentó al lugar, el problema continúa. Que una empresa vino a hacer una construcción de un agua potable que metieron, aterraron los manjoles y aterraron con concreto asfáltico los manjoles y por eso se taquearon. Pero nosotros nunca hemos tenido estos problemas a raíz de que la empresa vino a hacer este trabajo. Hay un brote de niños con diarrea, incluso nosotros los adultos también hemos estado enfermos del estómago porque si usted se fija todo el día, ratas muertas, ahí quedan las heces ahí estancadas y pues hacemos un llamado a las autoridades, ¿verdad? que nos ayuden, que nos apoyen, porque ya esto ya está pasando a otros extremos de salud y hacemos el llamado para que nos vengan a atender. La pipa vino la semana pasada, solo tres horas dilató seco y a las tres horas volvió de nuevo el problema. ¿Cuál es la dirección exacta de aquí? De los Balcanes, dos halagos. Sí, ¿ves? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que nos hagan el gran favor de componer aquí, mire, como dice mi hermana, pues, que vinieron a componer, pero se volvió a fregar, ¿ves? Y estamos con eso, pues, de que en realidad, como ella dice, si podían acercarse un poco para ver que ahí están las ratas muertas, mire. Ahí hay niños. Yo tengo una nieta que tiene ocho años y está con dolor de estómago ahorita. Sí, le di una pastilla, una pectobismol para el dolor porque está con dolor de estómago. Otra cosa, ahí pasa, mire, pero todo me llega a mí. Yo vivo en aquella casa verde, mire. Y ahí, si usted se rima, ahí era lo que apesta. Estamos afectados de todas esas gendezas, mire. Hasta basura han echado. Y todos estamos afectados, enfermos, con vasca, diarrea, dolor de estómago, asco del mismo hedor de ahí. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades, pues, que vengan a ver eso, porque ya no aguantamos. Todos los niños están enfermos. Esta muchacha tiene a sus niñas hospitalizadas, internadas. Tiene una semana ya de estar con sospecha de hengue porque ahí se maneja el zancudero y tiene vasca, vómito, y así no se puede. Ya vino una y no vino a hacer nada y nosotros queremos que nos ayude porque ahí es donde se emposa todo el agua, en toda la casa, en frente. Y ahí hay una casa, hay cinco niños y no se puede estar así. El problema sucede de donde fueron los Balcanes, dos cuadras a lago, barrio capitalino, Cristo del Rosario. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ahora conozcamos la inspiradora trayectoria de una mujer de 69 años en el mundo de la bisutería, manualidades y su perseverancia, búsqueda de conocimientos. La edad no ha sido un impedimento para empezar a emprender. La señora Ana Chavarría, con 69 años, inició su pequeño negocio en el ramo de las manualidades y la bisutería. Ella elabora aretes, collares y pulseras que luego comercializa en ferias y con sus amistades. Yo elaboro flores de foamy, tarjetas, todo adecuado a los días de la madre, adecuado a los días de los enamorados, adecuado a eso. Pulseras de hilos, aretes. Mis hijas trabajan con aretes también, todos aquí trabajamos en conjunto. Y yo soy agente vendedora en la feria, yo me voy a vender. Pero me siento orgullosa porque de ahí hago mis centavos y de ahí sobrevivo. Esta emprendedora granadina también finalizó cursos en los cuales aprendió a elaborar chileros y vinos. Pero yo me siento todavía con competencia. No puedo tener tan las arrugas, pero mi espíritu y mi mente la tengo mejor que un quinceañero, mejor que un joven. Yo me siento bastante activa porque no le pongo mentes a los problemas, pues, ni a la sociedad. Sino que me enfoco en lo que es mi producto, a trabajar mi producto. Y estoy aquí, adelante. Estoy dando, demostrándole a los jóvenes, pues, que nosotros podemos, el querer es poder. Sus deseos de trabajar aún a la edad que tienes, motivo de orgullo y admiración de sus siete hijos, doce nietos y dos bisnietos. Y a la edad que viene, pues, ella no le gusta estar aquí en la casa. Ella le gusta siempre andar buscando qué hacer, está trabajando. Y uno le dice qué, dice que no sé qué. No, me aburro, me aburro. Venden a feria, lo que es la cosa que nosotros hacemos, lo que es la artesanía. Nosotros le ayudamos, mi hermano, y yo a hacer lo que es arete, chapa, cadenas, collares. Elaboramos flores también. Ella se ha capacitado más para emprender y elaborar cosas que no tenía antes y conocimiento de ella. Entonces, esa es su vida de ella. Entonces, lo que ella le gusta hacer, ella lo termina de hacer. Y aquello que ella se propone, ella lo hace. Entonces, si aquello que le gusta a ella, eso lo practica y ahí lo induce ella. Yorleni Cordonero, Arreola, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Cayo sorprendió a otra mamá emprendedora llevándole insumos y herramientas para su negocio. Esto como parte de la campaña, Hagamos Todo por Mamá. La semilla del emprendimiento ha germinado en muchas familias. Día tras día aumentan los casos de personas que decidieron llevar adelante sus sueños y potenciar sus negocios. El emprender nunca ha sido fácil. Sin embargo, cuando se logra el éxito, se vuelve más satisfactorio. Como es el caso de doña Ana Cruz Valle, quien se dedica a la gastronomía junto a su familia en su local de Antojos de Doña Ana, ubicado en Praderas del Doral, en Managua, como gran parte de las historias, esta comenzó hace seis años posando la mirada en una oportunidad. Soy Ana María Cruz Valle, tengo la edad de 43 años. Tenemos dos emprendimientos junto con mi familia. Hace seis años inicié yo con el primer emprendimiento. Iniciamos de una necesidad. Mi esposo se quedó sin empleo, teníamos que reducir gastos, tengo tres hijos y tenían que quedar mis hijos sin estudiar. Pero yo no quería que mis hijos dejaran el colegio. Como mi esposo se quedó sin empleo, yo dije, yo voy a buscar una solución, pero mis hijos no se van a quedar sin estudiar. Ana está feliz porque su negocio lo ha construido junto a su familia, que está compuesta de cinco personas. Cada uno desempeña un rol en el emprendimiento. No, ¿mi familia para qué? Yo sin mi familia yo no podría. Ellos son los que me acompañan y me ayudan en todo. Sí, bueno, mi esposo, mi esposo es el de las ideas y es el que me ayuda a cortar, a picar, a pelar. Los dos vamos al mercado, al supermercado, a buscar, a hacer las compras, vamos los dos. Mi hija es mi ayudante de cocina, es la que me ayuda, me va pasando las cosas. Entre las dos cocinamos. Mi hijo es el de 18 años, es el que va a entregar las comidas en delivery por la moto. Y el chiquitín nos ayuda, el chiquitín nos ayuda a pasar las cosas. Venimos del mercado, comienza a bajar, vamos para el predio a vender la sopa, él comienza a subir las sillas, las cosas, todo lo que hay que subir. El segundo emprendimiento es la sopa. Nosotros vendemos sopa, pero no aquí en casa. Eso nosotros ya por la tarde, nosotros nos vamos a un predio a vender la sopa, frente al super express de Praderas del Doral, vendemos la sopa. También ya tenemos ahí ocho meses de estar vendiendo sopa en ese predio y metimos otro platillo, no solo sopa tenemos, también metimos pollo chuco se llama. De Antojos de Doña Ana ofrece diversos platillos de almuerzos y por las tardes se dedican a vender sopas. Sí, el tipo de almuerzo que ofrecemos es churrasco, bistec, pollo a la plancha, jalapeño de red de pollo, cerdo a la plancha, pescado frito, chuleta, es un menú variado. A partir de las 12 del día, a la mayoría de los clientes, a las 11, 11 y media me están escribiendo, vamos a necesitar dos almuerzos, y el precio está en 150 Córdoba, ahí va incluido todo, hasta el delivery va incluido, va gratis. Como en todo emprendimiento, Doña Ana cuenta que también ha atravesado momentos difíciles, pero rendirse nunca ha sido opción para su familia. Una de las más difíciles cuando él se quedó desempleado. Sinceramente, yo nunca había trabajado, menos de ir a vender a las calles. Para mí fue duro, pero la misma necesidad hace que te olvides de la pena, de la tristeza. Pero Doña Ana no imaginaba que en este mes de las madres el gallo más gallo la sorprendería con su campaña Hagamos Todo por Mamá. El gallo más gallo en sus buenas acciones y en conjunto con Canal 10 premió a Doña Ana llevando insumos y herramientas para su negocio y así darle el impulso necesario para que continúe siendo el pilar fundamental de su hogar. Mucho gusto, Amanda. La visitamos desde la patralla. Venimos en esta temporada de hacer todo por mamá. Vamos a dar a contribuir todo su hogar por medio de unos regalitos que esperamos de ir a mejorar su negocio y a seguir emprendiendo. No lo he esperado, sinceramente. No tengo palabras. Para apoyar el negocio le traemos un congelador, una freidora, una mesa de trabajo, un toldo para que pueda acomodarse, una estantería, una licuadora y varios insumos que necesita para que su negocio siga creciendo mañana. Bendecida, bendecida. Gracias a mi padre que todo lo puedo en él. Agradecida con ustedes, con las marcas, Gallo Macayo, les agradezco infinitamente. Estamos en la campaña del Día de las Madres haciendo todo por mamá, retribuyendo a estas madres nicaragüenses que trabajan, que son emprendedoras y premiándolas para que puedan seguir creciendo su negocio día a día. Doña Ana empezó desde nada, pero gracias al esfuerzo, persistencia y dedicación junto a su familia. Hoy su historia inspira a otros y demuestra que los límites solo están en la mente. Con imágenes de Ricardo Salgado, Heidi Solórzano, Acción 10. Y antes de finalizar, felicidades a la joven auxiliadora Rosales por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de su papá, don Víctor Rosales, que la quiera mucho. Hasta el municipio de Pozoltegui, en el departamento de Chinandega, saludamos a la joven Lady Naomi Santelis Peralta por estar de cumpleaños el día de hoy. Los saludos van de parte de su mamá, abuelita y hermano. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.